hola amigos cómo están voy a ver yo creo que me tienen que ayudar yo creo que me tienen que ayudar con una buena introducción porque el hola amigos cómo están la verdad si da un poco de pena hay que ser honestos hay que ser honestos pero bueno y rápido ya es que siempre hemos en este vídeo nos va a enseñar cómo conseguí la nueva skin del país planeta le batalló un chingo toda la mañana le batallé pero bueno lo edite así en caliente de hecho la primera final se escucha un poco fuerte la música pero pues es que la calle que raro verdad pero bueno ahora ya les go de una tumba aquí va entonces ya tenemos aquí los desafíos como podemos ver este son 2 4 6 8 10 son 10 10 10 desafíos los dos de arriba son los que no están bloqueados básicamente es ganar y llegar a los shows de escuadrones no más yo creo que ganando una de escuadrones ya entiendes después tenemos el de jugar exatón ganar las dos pinches veces el exatón y ya investigué y los bloqueados son ganar en dúos llegar a los finales en dúos llegar creo que no llegar cinco veces en menos de 60 segundos en rondas de carrera en show solitario y generar el show solitario también cuesta entonces es complicado es la verdad es que si va a valer madres creo va a valer madres coño hubiera alcanzado no creo que si llevo que esté pusiendo todo hacia allá si llegaba así vamos el problema es que no hay nada en la morada es así la dejaron agotada pero creo que no 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 me la cuentes que mierda que acaba de hacer ahí ya ya y se me fue cuando te creas mal y fuera la amarilla de aquí abajo aún tenemos una oportunidad posibilidad no sé qué y según esta mente no sé qué chingados hice ahí qué pasó no tengo idea alguna honestamente bueno no cuentito como tal no sé es que me voy me voy me voy a mí me voy a ir para allá y menos mal que no lo hice y aquí hay un problema estoy que yo enfrente entonces creo que huevos y nos vamos para allá de una vez no pero es que este güey se va a quedar con lo que hicimos bien hicimos excelente creo que lo fue la mejor decisión quedan cuatro y hay dos hay uno más arriba ok hacemos esto hoy se la pela ya se la peló hacemos esto tal que ha sido así mero así mero y creo que esperar que el de arriba se caiga que no tenga de otra pues que no sé cuánto pueda llegar a tener el de arriba estamos de acuerdo ok ahora sí que vamos esta chinga esa era vamos coño esa era esa era esa era bien 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 creo que la tenemos creo que el primer minuto lo sobrevivimos sin problemas y ahora si viene lo bueno amigos míos ahora si viene lo chido dirían por ahí aguas aguas con este piso star trek ok no problem no problem aquí no hay problema este platanito si es problema por ende creo que mejor vámonos tranquis ahí hay otro problema bien otro problema por aquí un cocodrilo llamado problema me jala pues sí que me jalaba hoy honestamente sí pensé a ver aquí tranqui que la pichica para empieza como a desbalagar se horrible con cuidado bien 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 con cuidado no problema problema ya se detuvo amigo 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 huyar entramos en su voz ver y ver y trovos no se caigo en serio no se cayó me lo juras creo que la tenemos en teoría bien vamos coño ya me hacía falta esta victoria bueno tienes ideas bien vamos por fin después de este media hora y llegó una final en squads y si te saca una squad porque jugar con random es imposible honestamente es es imposible no se puede aparte de que esta final va a costar un huevo por la piche gravedad es que hay mapas en los que no hacía falta poner gravedad y este es uno de ellos no hacía nada de falta coño estábamos bien así neta aguas con esa aguas con esa sácala bien 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 androide bien bien amigo si como ven me tuve que traer a mi ruca wey porque no dábamos una en squads esta es mía no le di muy bien pero ver la defiendo y échala papito mira nada más yo soy leonel messi coño esta es mía esta es mía no no la saqué no llegué no llegué bueno 12 12 1 2 1 bien 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 lo tomó lo tomó a ver a ver esta es mía esta es mía esta es mía esta es mía vamos bueno más o menos esta también es mía bien bueno tuya amigo tuya tuya piche among us a ver esa es tuya yo defiendo esta de acá wey hay que meter otro golmel porque se nos complica no amigo la metió mi amigo wey pueden creer lo que es lo que les piches digo a ver si esta si la saco esta si la saco esta es de mi amigo debería no merece es tuya es tuya es tuya y a ver aquí con cuidado ok tenemos todas las piches bolas no este cabrón a ver izquierda tú yo derecha wey al revés al revés izquierda yo tu derecha vamos un gol un gol estamos un gol 111 que entre uno que entre que entre que entre con que entre uno no no te la creo no entró ninguno mel que entre esa vamos ya la tenemos bien tres a dos rebotados 4 bien 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 no hemos quedado vamos entonces ya tenemos la de squats cuando sabe faltar cuando nos falta ok ya tenemos ese que que nos falta llega a la ronda final en parejas y ganar el de parejas ok vámonos pues ok lo tenemos bien bien ok aquí hay que irnos con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado ok según yo puede ser derecha derecha del todo ok lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo bien amigos acabo de hacer lo más pendejo en toda mi vida amigos si les soy honesto no estaba grabando porque nada más quería grabar la final wey pero estamos jugando dos con texto y estos dos equipos que quedan aquí wey este es un equipo y este es el otro estos dos weyes están batallando en esta parte entonces nosotros ya nos clasificamos wey si no se clasifican creo que la ganamos easy peasy wey creo yo entonces 29 segundos no amigos ya se armó ganamos la de dos más épica del mundo sin llegar a la final sin nada ya se armó la machaca coño vamos el problema es que creo que no me van a dar el desafío wey el de llegar a la final sabes o sea la voy a ganar pero no va a servir de mucho porque va a necesitar llegar a otra final me entiendes o sea uff lo tomo pero pues no del todo pero mira se ganó easy peasy vamos vamos ganadores wey la primera vez que gano una de dos así pero de todos modos wey hay que volver a jugar otro gano mira si me lo dieron vamos venga a ver ya no más creo que me queda ya nada más me queda el de ganar el show en solitario ya nada más me queda ganar el show en solitario y ya estaría ya se armó o sea yo yo de verdad que no no entiendo uy amigo hay arriba hay arriba hexágonos loco eso es bueno eso es bueno el problema aquí es como subes no así así el problema creo que va a ser subir no ok ya subiendo uy ahí también es complicado quedarse arriba es es la verdad es que si es complicado de putos está difícil a ver este pinche among us me esta persigue y persigue estamos de acuerdo pero creo que así así nunca te la van a quitar creo yo así de un lado para otro no deberían de quitarte la jamás estamos de acuerdo si llega para acá si bien ok creo que es relativamente o sea a menos de que pase algo así como lo que me pasó ahí de que iba a llegar ahí un cabrón y me la iba a quitar de una no veo motivos para perder la cola estamos de acuerdo si te caiga alguien del cielo te va a empinar de uno me entiendes entonces mientras juegas así plan tranqui si no te caiga alguien super traigar del cielo ya la armaste vamos todo tranquilo ese es de nosotros ese es de nosotros tres bien nos quedan dos nos quedan dos si nos quedamos aquí en medio creo que lo logramos eh cuatro bien uno más uno más y ya se armó uno más y nos vamos a la final vámonos de una bien tuve mucha suerte honestamente eh se me da fatal like hicieron estos soy un poco malo en este mapa uy ay cabrón wey hubiera sido otro pinche lado y esa si me saca eh esa si me saca te lo juro ok ya se fue uno bien a ver esta la agarro si no la agarro no hay problema yo no tengo problema alguno sabes que creo que lo ideal siempre va a ser quedarse aquí sabes más o menos creo yo es lo ideal aguantarla como por aquí y sin miedo wey o sea es que sabes eh sabes lo que te digo wey cuando son desafíos así en lo que tienes que ganar pues bloquear una skin o algo así wey creo que se complican más las cosas no creo yo estamos de acuerdo mira ahí tiré a uno bien eh cuantos quedan quedamos cuatro ok la agarro no hay problema esa va para allá ahí les va uno menos dos si bien eh creo que ay cabrón a ver lo ideal este wey me la va a lanzar a mi no esa si te va amigo uy uy esa estuvo cerca estuvo muy cerca a ver creo yo que lo ideal vamos los dos no ni uno de los dos wey nada amigo ya nos están robando ok con cuidado no hay problema a menos de que me caiga aquí una bomba de sorpresa aguas es que este wey si sabe jugar wey este si le sabe a ver este wey siento que aquí me va a bombardear a mi wey no hay problema no hay problema no no podía hacerme así como que para atrás vamos la tenemos coño ya ganamos el show solitario creo que ya se lo este wey este te pone mucho de nervio no te pone si te pone de nervios osea compa si te pone de nervios entonces ya tenemos el show solitario duos escuadrones y exatón 6 rondas nada más eso es lo que gusto y bueno ya ya se armó todo ya tenemos aquí el super pirata mira así vemos todos los desafíos completados como pueden ver ya i made it si se hizo así la neta no se me vale madres pero mira lo logré coño eso es lo que importa aquí tenemos todo todo completado y así así es como se ve esta skin vale completamente la pena no lo se tu dime tu adquieres el que importa a mi me vale madres como ya lo dije pero no creo que la verdad a mi de 1 al 10 que te digo no lo se no lo se un 5 la verdad se me hace muy regular traté de igualarla a la skin que ven aquí bueno aquí se ve mi jeta pero bueno aquí mas o menos lo ven la verdad es que no vas por decir que la tengo la neta pero bueno ahí nos vemos gente cuídense mucho gracias por quedarse hasta el final del video besos no